Sí, nos vamos nuevamente a las calles de la ciudad. Sergio, estamos con vos. Muy bien, muchas gracias Andrés y Silvina. Estamos aquí en la Plaza Seca, ubicada a la derecha del pabellón argentina, ciudad universitaria. Aquí, donde vive la ciencia, donde se estudian carreras de grado, de posgrado, cuatricentenaria, Universidad Nacional de Córdoba, que tiene a una investigadora y docente de la UNC, investigadora del CONICET, que ha obtenido un importante premio a nivel nacional de una empresa multinacional como es L'Oreal. El premio L'Oreal, que se entrega desde hace 15 años en esta decimosexta edición, le ha tocado a la profesora, doctora, investigadora del CONICET, Carla Giacomelli, exsecretaria de Ciencia y Técnica de la UNC. Viene trabajando hace más de 30 años en la investigación. Y qué importante que es esto para fomentar el acercamiento de la mujer a la ciencia, porque el premio tiene que ver con eso. Carla, bueno, felicitaciones. Hola, buenos días. Muchas gracias por el interés en esto. Muchos saludos a la teleaudiencia. Y nada, feliz de la vida, obviamente, por haber sido favorecida con este premio, que es muy importante. Este es un premio que efectivamente otorga L'Oreal, como vos decías, en colaboración con UNESCO. Y en el caso de Argentina, también en colaboración con el CONICET, porque el CONICET es quien se encarga de hacer toda la parte de evaluación de los proyectos que se presentan para justamente acceder al premio. Mujeres en la ciencia. Esto también es muy importante, por lo que significa para vos, Carla, pero también para todas las mujeres que están investigando, que están en la ciencia, y las que todavía no se animan a estudiar ciencias. Sí, bueno, en primer lugar, el premio tiene esta idea de visibilizar el trabajo de las mujeres en ciencia. Como te decía, bueno, es la edición 16 en Argentina, pero el premio a nivel internacional tiene más de 20 años y se da en más de 100 países. Y tiene este doble propósito. Por supuesto, por un lado, visibilizar el trabajo de las mujeres en ciencia, pero despertar vocaciones tempranas en niñas, jóvenes, adolescentes, que puedan estar interesadas en transitar este enorme y fascinante camino que es la ciencia. Tres décadas investigando, y esta investigación que te lleva a un trabajo que tiene que ver con la regeneración ósea. ¿De qué se trata? Bueno, nosotros hace todo ese tiempo que trabajamos de una manera u otra con materiales biocompatibles. Es decir, materiales que pueden ser utilizados en seres vivos, eventualmente en humanos. Nosotros hacemos investigación básica de laboratorio. Y este en particular pretende generar un nuevo material que tiene distintos componentes y que facilite la regeneración ósea a través del uso de genes que puedan ser utilizados por los eventuales pacientes si es que alguna vez este producto llega al mercado. Si bien los premios son importantes, son una caricia al alma, también generan una energía que te hace seguir investigando porque además el premio viene acompañado por fondos, por una inversión en dinero para poder seguir investigando. Sí, aquí en Argentina este premio tiene dos categorías. Una categoría becas para jóvenes talentosas y una categoría para mujeres con trayectoria científica, que sería mi caso, y además dos menciones. Quienes obtenemos los premios además tenemos fondos que permitan financiar parcialmente el proyecto que presentamos. Carla, felicitaciones y a esta Cámara de Santiago Villarroel incita a las chicas, a las jóvenes, a las niñas, a las adolescentes a que se acerquen a la ciencia porque es fascinante pero además tiene premios. Bueno, muchas gracias de verdad, muchas gracias por el interés de nuestro trabajo de investigación. Y nada, contarles que el trabajo de ciencia es un trabajo fascinante realmente. Es un trabajo colectivo. Este premio de hecho no es un premio individual. Si bien tiene mi nombre hoy, es un trabajo que es el resultado del trabajo en equipo de años y es un trabajo que implica la interacción con personas de distintas disciplinas, de distintos géneros, de distintas partes del mundo. De verdad que es un camino maravilloso en el cual se abren puertas todo el tiempo y todo el tiempo en nuevos desafíos. Así que lejos de ser un trabajo solitario y aburrido, es un trabajo dinámico y súper divertido. Felicitaciones. Muchas gracias. Se llama Carla Giacomelli, investigadora de CONICET y docente de la UNC y premiada este año con el premio L'Oreal. Ustedes.